¡Hola compañeros! ¿Cómo están? Hoy es 18 de junio y me parece que es importante hablar del 16 de junio porque como muchos saben, en los colegios, en las universidades en ningún lado se enseña peronismo y en ningún lado se enseña el mayor atentado terrorista de la historia argentina que fue el 16 de junio de 1955 cuando cinco días después de la marcha del Corpus Christi la aviación de la Fuerza Naval Argentina con la inscripción de la insignia Cristo vence en sus aviones bombardea la Plaza de Mayo dejando microescolares prendido fuego cadáveres esparcidos por las avenidas y cientos de heridos y esto tiene que ver con el presente y con lo que queremos del futuro porque si no tomamos conciencia de que esto es la historia completa como puja de intereses como puja de poder, como disputa de poder Robustiano Patrón Costas decía lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos ya lo pedía discutía esto fue consecuencia de los logros de la acción de Perón del gobierno de Perón que organizó a la clase trabajadora desde antes de cuando Perón estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión luego elevado al Ministerio de Trabajo el único que bajó la categoría de Ministerio de Trabajo en toda la historia ni la dictadura ni Menem lo hizo Macri y después lo volvió a subir a categoría de Ministerio el gobierno de Alberto Fernández el gobierno de Perón además de organizar la clase trabajadora legalizó los sindicatos creó el sueldo no complementario las vacaciones pagas los convenios colectivos de trabajo quitó aranceles a las universidades creó obligatoriedad para la educación inicial y media construyó más escuelas que ningún gobierno precedente industrializó al país bueno, etc. la participación de la masa salarial en el PBI era del 50% la clase trabajadora disfrutó sus derechos derechos lo que la oligarquía solo tenía reservados para sí este es el problema entonces hablar del 16 de junio de 1955 no es solo una efeméride es hablar de nuestros enemigos de ahora los enemigos del pueblo ¿no? es decir que excede a lo que es el peronismo incluso ¿no? además de que filosóficamente hablando todos deberíamos ser peronistas bueno, eso obviamente que lo sabemos pero digo excede al sentimiento peronista ¿no es cierto? porque es el conjunto del pueblo contra los verdaderos enemigos ¿no? es decir la clase trabajadora disputaba derechos los que antes solo quedaban reservados para la oligarquía que tenía reservada para sí como puse en el escrito esta semana al igual que antes de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789 en Francia ¿sí? y del mismo modo y por eso me parece importante unir pasado con presente para que se entienda ¿cuál es el problema que tenemos? que se decide que se decide ahora este año en la Argentina hablar del 16 de junio de 1955 es importante para entender ¿qué es lo que se decide ahora en la Argentina? en el periodo 2003-2015 de diferente forma porque la historia es dinámica también logró había recibido un país hecho cenizas al borde de la disolución con un desempleo mayor al 20% una pobreza del 55% una deuda externa del 160% del producto interno y lo logró Néstor Kirchner había dicho si quieren que les paguemos déjenos crecer bueno y se logró en 2015 la deuda externa en moneda extranjera era de apenas el 10% el desempleo 6% la pobreza 25% se tomen las fuentes que se tomen la pobreza bajó a menos de la mitad los salarios y las jubilaciones eran los más altos de Latinoamérica se duplicó la clase media con datos del Banco Mundial no con datos que inventamos algunos ¿sí? y se produce un desarrollo tecnológico tal que nos convertimos en uno de los nueve países en construir crear y lanzar satélites al espacio ¿sí? bueno y fíjense que después de haber pronunciado las palabras de Robustiano Patrón Costas tenemos a González Fraga que apenas ganó Macri decía le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares plasmas autos motos e irse al exterior eso fue una ilusión eso no era normal es lo mismo que Patrón Costas ¿no? este Gabriela Michetti vicepresidenta del gobierno de Macri dice el pobre tiene que entender que es pobre mira esto y conformarse con lo que le corresponde y no creer que puede seguir viviendo con lo que como lo hacía antes encima en su frase está reconociendo ¿no? que el periodo kirchnerista le dio bienestar a la clase trabajadora al conjunto del pueblo a los sectores vulnerables ¿quién decía eso? el Michetti dice era necesario que los trabajadores salieran de la fantasía del consumo fantasía del consumo lo llama tremendo es la misma persona que emitió el pensamiento la droga mata a los pobres como la gente normal estos son son enunciados de este siglo ¿eh? no, no estoy hablando de patrón costa del siglo pasado de la primera mitad del siglo pasado hace 80 años estoy hablando de frases de este siglo siglo XXI bueno, Macri Macri había expresado el objetivo ¿no? el mismo objetivo que estábamos hablando el salario es un costo para la empresa que debe reducirse a lo mínimo posible ¿y qué es lo que hizo cuando fue gobierno? a través de mecanismos dolorosos como tarifazos golpes devaluatorios elevadas tasas de interés que son los que favorecen el capital financiero apertura comercial librecambista ¿eh? los salarios y las jubilaciones medidas en términos de su poder de compra se redujeron a la tercera parte a la tercera parte a un tercio entonces si podías comprar 10 kilos de asado al principio del gobierno de Macri al final podías comprar 3 kilos de asado ¿sí? bueno entonces por eso digo además de la tercera con la tercera edición de la bicicleta financiera ¿no? las anteriores fueron la dictadura genocida del 76 al 83 y la convertibilidad comandada por Cavallo durante los gobiernos de Menem y de la Rúa se generó el mayor endeudamiento de la historia de la humanidad ¿sí? y entonces por eso digo una línea digamos de recordar el 16 de junio de 1955 porque estamos hablando del futuro bueno ya vimos lo que dicen ellos y por ejemplo la reta la reta dice si yo gano voy a llevar las retenciones a cero sería muy extenso hablar de la renta de red diferencial y de las funciones de las retenciones en este momento porque quiero culminar con una síntesis del asunto ¿no? pero la reta dice eso ahora el Estado tiene que cumplir con un gasto presupuestario ¿no? que tiene que estar dirigido a salud educación cultura ciencia y técnica comunicaciones transporte turismo comercio seguridad social y mucho más ahora aún aún recortando ajustando partidas de inversión social hay que pagar el Estado el Estado tiene que cumplir con el gasto presupuestario para mantenerse ¿no? para mantener las cosas o sea que hay que recaudar impuestos y si se le sacan los impuestos a los ricos ¿sobre quién recaen los impuestos? sobre el conjunto del pueblo que no es rico eso es lo que pasó con el gobierno de Macri ¿no? instantáneamente le sacó los impuestos a los ricos y sobre quién recayó a través de tarifazos etcétera con sobre todos los demás y del mismo modo así como la red amenaza con eso Bullrich y Milley amenazan con la reforma previsional o sea volver a privatizar las jubilaciones la flexibilización laboral eliminar toda la legislación peronista de la cual estamos hablando ¿sí? y si protestamos si el pueblo protestamos en la calle dicen que van a reprimir entonces por eso digo me parece muy importante unir la historia para entender cuál es el peligro cuál es el peligro que enfrentamos este ahora y qué es lo que se decide ahora en la historia de nuestro país habría que recordar este Julián a la señora 13% ¿no? Patricia que directamente no licuó el salario mediante la inflación o la devaluación directamente nominalmente bajó el salario de los jubilados la señora 13% como dice Vudú claro increíble porque está buenísimo lo que señalás porque claro fue la época en donde no había inflación por la convertibilidad ese modelo que fue el que más destruyó en términos de empleo y de actividad a la historia argentina pero claro como no había inflación no se podía licuar como bien vos decís a través de a través de inflación y entonces ¿qué es lo que hizo? bajó un 13% de la jubilación qué cosa de loco bueno entonces recordemos todo esto porque ese es el plan concreto que tienen no fue como decían ellos sinceramiento no, no, no fue el plan perfecto que tenían ¿no? es decir sacarle los impuestos a los ricos para trasladárselos al conjunto del pueblo ¿no es cierto? liberarlo este liberar de impuestos a los ricos y entonces lo tenemos que pagar los no ricos por eso permítanme cierro con la frase de Cristina Fernández que une un poquito todo esto que dijo los argentinos tienen que advertir que cualquiera sea su ubicación política e ideológica necesitamos un modelo que acabe con la economía bimonetaria y nos permita tener una postura única uniforme nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste y esto es porque los intereses y la representación política a veces renuncia de representar a la sociedad para representar a los intereses de las corporaciones entonces ¿qué es lo que estamos viendo a lo largo de toda la historia? ¿cómo es el real problema de las disputas de poder y cuál es el riesgo enorme que tiene la Argentina este año? ¡Viva Perón! Muchísimas gracias Julián Denaro nuestro economista de cabecera compañero militante La mañana del domingo con Martín García Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza de la ciudad de la ciudad ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Gracias por ver el video.